Yelid finalmente supo la verdad. Yelid se enteraría de que Melek era hija de Ikran. Yelid dijo que Emre nunca debería aprender esta verdad. Ikran estaba llorando de nuevo, esta vez Emre parecía haberse perdonado a sí mismo. Leila, por otro lado, sospechaba de Cijan. Nurten, por su parte, firmaría el acuerdo que quizás supondría el fin de la empresa. Emre encontró al médico que dio a luz a Ikran. Ikran y Emre fueron juntos al médico. El médico dijo que no hubo muertes fetales esa semana. Ikran y Emre fueron al parque y ambos estaban muy felices. Yelid, por otro lado, estaba haciendo planes para matar a Ikran nuevamente. Yelid iba a envenenar el té de Ikran. Ikran y Emre habían regresado a casa y Yelid estaba esperando que Ikran bebiera el té. ¿Beberá Ikran ese té? No olvides seguir y darle me gusta al vídeo para más vídeos en este estilo. Gracias por ver.